Hola, pues nada, aquí estamos preparando una situación de aprendizaje para trabajar el sentido de una medida, el sentido espacial. Concretamente lo que queremos es aplicar la geometría analítica a un contexto real. En este caso, un servicio técnico de avería de una empresa de reparación y que tiene dos servicios técnicos en un municipio y asigna los avisos en función de una serie de condiciones. A partir de ahí se proponen distintas secuencias competenciales, una serie de actividades donde hay que tomar decisiones, hay que utilizar herramientas digitales, hay que movilizar saberes básicos relacionados con todo esto de la geometría analítica, de vectores y rectas, con módulos, con ecuaciones de la recta, paralelismo, en fin, una propuesta creo que interesante. Y como se propone ahí, valga la redundancia, pues el alumnado también se propone que resolver los problemas con ayuda de herramientas digitales. Luego se les recomienda, se les indica que pueden, digamos, apoyarse en GeoGebra para georeferenciar ese plano de la localidad, ese plano del municipio y en base a ese plano, pues, trabajar mucho más cómodo la solución del problema, ¿no? Entonces, pues... Pues, vemos, se trata de... Tienen aquí la imagen georeferenciada, entonces ya, pues, puede referenciar los servicios técnicos, y ahí vemos el servicio técnico 1, servicio técnico 2, y ahora, pues, los distintos avisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya veis, una propuesta bastante atractiva que moviliza, pues, como hemos dicho, un conjunto de saberes básicos importantes. Resolución de problemas colaborativos en equipo, porque se van a proponer que tomen decisiones conjuntamente en equipo. Uso de herramientas digitales. Bueno, yo creo que, en un contexto cercano, es el mapa de Guadillo, vamos, es la localidad donde lo vamos a desarrollar. Creo que tiene todos los ingredientes para que les guste y les resulte atractivo, ¿vale? Y puedan aprender en un contexto real, ¿vale? Y sobre un problema de la vida real, optimizando las rutas y demo, ¿vale? Bueno, pues, eso es todo. Bueno. Bueno. Bueno.